¿Qué es la alcaldía de Bogotá? 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 No tenemos cámaras que tengan la capacidad de hacer seguimiento a placas de vehículos, por ejemplo, y eso nos impide tener unas herramientas que nos lleven a reaccionar frente a una situación de inseguridad. Vamos a instalar cámaras, vamos a usar software que nos permita reaccionar inmediatamente a una situación de inseguridad. ¿Qué es la alcaldía de Bogotá? 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 Bogotá tiene muchos problemas, no es una regulación moderna que facilite la generación de empresa. Vamos a reducir esa regulación en términos de pensar, tengamos regulación que sirve realmente, que le ayuda a la ciudad y a los emprendedores y a los empresarios y no regulación que genera dificultades económicas. ¿Qué es la alcaldía de Bogotá? ¿Qué es la alcaldía de Bogotá? Segundo, tenemos que mejorar también la oferta pública. Eso es cierto. Hoy en construcción dos hospitales, Usme y Bosa, vamos a trabajar en el hospital de Engativá y vamos a renovar el hospital del Norte, que es el de Simón Bolívar. Un tercer tema importante en salud es reducir el tiempo de citas que se dan para especialistas en términos del sector público. En eso ha habido un problema en los últimos años, se ha afectado y también se demora más hoy el acceso a medicamentos desde el punto de vista del sector subsidiado. Ahí vamos a trabajar en la alcaldía. Y otro punto clave, me parece importante mencionar, Bogotá no tiene todavía la interoperabilidad que permita que haya historia clínica digital. Eso facilita la vida de la gente y eso lo vamos a hacer en los próximos cuatro años. ¿Qué es la alcaldía de Bogotá? Se termine. En movilidad tenemos otros retos. Bogotá tiene infraestructura limitada. Vamos a hacer varias obras. Bogotá no tiene un anillo completo vial. Vamos a avanzar en ese anillo. Una vía que se llama la Aló Sur, la Aló Centro. Las vamos a construir. Vamos a mejorar los accesos en el norte. Ya está contratada y vamos a vigilar esa obra. Accesos Norte de Bogotá. Vamos a hacer una vía en el suroriente de Bogotá que conecta con la salida a la ciudad de Villavicencio. Se llama la Avenida Los Cerros. Pero más importante que esto, en cierta forma, es garantizar que las obras se hagan bien. Y para eso tenemos que hacer una reingeniería de la institución del distrito que lidera las obras, que se llama el IDU. Ese IDU tiene que tener una reingeniería para que haya coordinación adecuada, que las obras no se demoren mucho más de lo pactado, como ocurre hoy, infortunadamente. Que no cuesten más de lo presupuestado. Y esa va a ser una apuesta de mi gobierno, para que las obras se hagan bien. Nosotros tenemos una apuesta en varios frentes. Un frente que no está mencionado aquí es la educación. En Bogotá, cerca de 100.000 niños no acceden a atención integral a la primera infancia. Nos parece que es donde es más importante actuar. Llegarle a los niños con atención integral en los primeros cinco años de vida, es donde realmente uno siembra la semilla que le permitirá a ese niño desarrollar todo su potencial. Si perdemos ese momento, no lo vamos a recuperar nunca. Entonces, primero, el énfasis va a ser ahí. Segundo, tenemos un problema de calidad en la educación primaria y secundaria. Y ahí, pues, me parece importante mencionar que Bogotá tiene un sistema educativo público con doble jornada. Es decir, los niños estudian dos o tres horas menos que un niño con jornada continua, completa. Entonces, ahí vamos a avanzar. Están en construcción 35 colegios. Vamos a hacer por lo menos 35 colegios más públicos en Bogotá. Y finalmente, en el tema de educación, me parece importante mencionar un proyecto que garantiza el acceso para 36 mil jóvenes a la universidad que de otra forma no tendrían la posibilidad de acceder. Yo quiero duplicar ese esfuerzo para lograr que muchos jóvenes que no acceden a la educación superior puedan hacerlo en Bogotá.